Vamos a ver qué está pasando con Morena, amigos y amigas, porque hoy ya tiene otro candidato a la gobernatura de Baja California. El senador Víctor Castro gana la encuesta para competir como gobernador con los otros partidos políticos. Hay que recordar que este senador de Morena pide licencia en el Senado de México. Vamos a ir a su Twitter de Mario Delgado. Mario Delgado, felicito a nuestro compañero Víctor Castro Cos por ganar la encuesta de Baja California Sur. Ahora es nuestro coordinador estatal para la defensa de la cuarta transformación de la vida pública de México. Amigos y amigas, vamos a ir al video donde da a conocer Mario Delgado, la encuesta y el candidato a gobernador por parte de Morena de Baja California. Vamos a ir rápidamente, amigos y amigas. Pues bueno, ¿qué tal amigos de los medios? Una vez más, buenas tardes. Como siempre estamos acá para brindarles información. En el día de hoy vamos a hablar específicamente del estado de Baja California Sur. Como siempre y como va a ser estos días, nos acompaña por aquí la licenciada Ivonne Cisneros de la Comisión Nacional de Elecciones, la secretaria, perdón, la Comisión Nacional de Encuestas, la secretaria nacional Esther Araceli Gómez, ella sí es de la Comisión Nacional de Elecciones. Y pues al frente de este gran proyecto, nuestro presidente Mario Delgado Carrillo, quien va a concluir con la presentación de los amigos de Baja California, porque yo no tengo aquí el dato concreto. Presidente, te pido la palabra. Gracias, buenas tardes. Una disculpa por el retraso. Estábamos platicando y explicando el tema de la encuesta. Está con nosotros, como ya se dijo, Ivonne Cisneros de la Comisión Nacional de Encuestas. Está nuestra compañera Esther Gómez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Nacional de Elecciones. Nos acompaña también Armira Castro, presidenta municipal de Los Cabos. Está también nuestro compañero Víctor Castro, la senadora Lucía Trasviña, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Baja California en Sur, el senador Casimiro Méndez y el senador Alejandro Peña, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones. En Morena la gente decide. Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México. Y hoy, a través del instrumento de la encuesta, de las encuestas, se le pregunta a la gente quién debe encabezar los trabajos de la cuarta transformación en el estado de Baja California Sur. El compañero mejor posicionado en la encuesta realizada es nuestro compañero Víctor Castro Cosío, un luchador social de muchos, muchos años, un hombre de valores, de principios, un representante un representante del López Obradorismo desde hace muchos años y pues la gente lo ha reconocido como tal, hizo un extraordinario trabajo llevando los programas sociales a todo el estado de Baja California Sur. Entonces, desde hoy, él será el coordinador estatal para la defensa de la cuarta transformación en Baja California Sur. Este proceso se ha llevado con absoluta transparencia. La Comisión Nacional de Encuestas ha explicado la metodología, las características del levantamiento, la medición que se hizo, donde se le pregunta a la gente sobre la honestidad, sobre la credibilidad, sobre la cercanía de todos y cada uno de los perfiles que participaron. Quiero reconocer ampliamente el liderazgo y la disposición también de nuestra compañera Armida Castro por participar en este proceso. Por supuesto, la senadora Lucía Trasviña. Está también con nosotros Alfredo Porras, del Partido del Trabajo, que también participó en esta encuesta y vamos a buscar la alianza local en Baja California Sur con el Partido del Trabajo para asegurar el triunfo. También participó en la encuesta el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz. Y bueno, ahora lo que toca es empezar a formar la estructura, de defensa del voto, de promoción del voto para prepararnos para el dos mil veintiuno. Pero por lo pronto, Víctor Castro le vamos a encargar, pues que empiece con la formación de los comités seccionales, los comités de defensa de la cuarta transformación. Y pues no, felicidades Víctor, felicidades a todos quienes participaron en esta encuesta. Adelante. Gracias, presidente. Quiero... Gracias, presidente. Quiero reconocer el trabajo del Comité Ejecutivo Nacional que preside el compañero Mario Delgado. A todo el comité, a la Comisión Nacional de Elecciones, a la Comisión Nacional de Encuestas. Y decirles que hoy me toca representar, junto con mis compañeras que fuimos encuestados, a quienes también agradezco su enorme disposición para someternos al escutrinio de la comunidad y que la gente decida. Particularmente a los compañeros del PT, Alfredo Corras, porque para nosotros es bien importante que históricamente podamos seguir construyendo en las izquierdas una alternativa que permita a la población nacional, a la población de Baja California Sur, irse fundiendo en un solo proyecto que tenga claro que por encima de cualquier otra cosa está el interés supremo de mejorar las condiciones de vida de la gente. Está el interés supremo de que estos ejercicios democráticos empeñados en Morena, de hacerlos cada vez más sólidos, más transparentes, más claros, para que sea el método en donde unifique. Si ampliamos la democracia interna, si la fortalecemos, estaremos aportándole a la democracia del país un gran, haciendo un gran aporte. Por eso es el desafío de respetar la democracia interna para poder tener la autoridad moral de hablar de la democracia en el país. Y Morena está comprometida con la democracia interna y también, por supuesto, con ampliar la democracia, fortalecer la democracia de la nación. Vamos a Baja California Sur. Quiero, si me lo permiten, compañero presidente, agradecerle a toda la gente de Baja California Sur que ha tenido confianza en nosotros. Agradecerles a todas y a todos los que desde hace años han ido casa por casa trabajando para que la Cuarta Transformación se haga realidad. Hay compañeras y compañeros que con mucha dignidad, con mucho decoro, con mucha gallardía, están asumiendo esta enorme responsabilidad que la historia el día de hoy nos reclama para hacer de nuestra patria una patria donde haya justicia, democracia, con dignidad. Ellos han sido hoy los compañeros que tuvieron fe, confianza en que podíamos salir bien. A ustedes solamente me resta decirles que nos toca fortalecer la unidad. Aquí a mis compañeras que participaron y compañeros de la encuesta tenemos una gran tarea por delante. Seguir reflexionando en que es más importante, nada hay más importante que todos juntos. Nada hay más importante que unir esfuerzos para hacer de la Cuarta Transformación en Baja California Sur una realidad. Que enraice bien la Cuarta Transformación es nuestra tarea, es nuestra gran oportunidad para ayudar al gobierno de la república, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien, vuelvo a repetir, es un honor estar con Obrador. Muchas gracias. Vamos a ver cómo están las encuestas en Baja California. Referencia electoral en el estado. Aquí está amigos y amigas. 42% para Morena, 35% para el PAN y el 10% para el PRI. Así es amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.